Hola a todos Estamos en pleno pico de la pandemia Lo del COVID ha sido en efecto una cosa bastante desgarradora, bastante terrible Y es obvio que nosotros no nos íbamos a escapar Es importante que la gente sepa que nosotros no tenemos hospitales que atiendan el COVID No tenemos un área especial para atender esos casos Lo que motiva a pedir de nuevo a toda la gente que mantenga su distancia Que use cobre bocas Que en la medida de lo posible no asistan a reuniones ni a fiestas Que traten de evitar la salida Si salen, cuidar la sana distancia Usar cobre bocas Pero sobre todo, 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 todo Es Quédate en casa Quédate en casa Para todos aquellos que se quedan en casa y que están viendo este Este video es bien importante quedarse en casa No salir, no acudir a ninguna aglomeración No hacer ninguna de esas cosas que van a lastimarnos Como sociedad juchiteca Vamos a ver un número alto de contagiados Y lamentablemente fallecidos Es importante por eso Recordar todas las medidas que ha aplicado el gobierno Pero sobre todo es Mantén Mantente en casa Quédate en casa Saludos a todos Gracias